En el futuro, cuando recordemos el año 2020, siempre lo recordaremos con un encogimiento del corazón, con un recuerdo de todas las dificultades que nos trajo la pandemia de COVID-19. Y uno de los sectores más impactados por esta pandemia que nos ha estremecido más fuertemente ha sido el sector de la educación. Hemos tenido que hacer cambios para los que no nos habíamos preparado. Hemos tenido que desechar las aulas y convertir la sala, los aposentos, los patios, los lugares en el hogar como salas de estudio por la virtualidad o la telepresencialidad. Queremos pasar un breve balance a este año 2020 en materia de educación en República Dominicana y no hay una persona más adecuada, más idónea para hablar que Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de EDUCA, una de las instituciones del sector privado empujada, impulsada por el sector privado, que ha traído más innovaciones y más apoyo del sector privado a la educación en general en República Dominicana. Darwin, muchas gracias por aceptar este diálogo. Te agradecemos infinitamente que hayas aceptado y que nos comente cómo podemos evaluar lo que hemos hecho hasta ahora con todas las sorpresas y todas las dificultades que nos ha traído la pandemia. Muchas gracias, Fausto. El gusto es para nosotros y muy generosas tus palabras, que no creemos merecer honestamente. Coincidimos con tu primera introducción al tema, con un año muy complejo, un año que ha traído tragedia para el pueblo dominicano, más de 2.300 vidas que se han perdido de manera prematura, empleos que se han perdido, actividad económica que se ha visto reducida y con esto una complejidad que se suma a la no presencialidad que recomendaron las autoridades de la anterior gestión. Recordemos que la pandemia se instaló en el país a partir de mediados del mes de marzo de este mismo año y que cuando asume un nuevo gobierno lo hace a través y en el contexto de una pandemia plenamente instalada en el país que obliga a reiterar las decisiones de la gestión anterior en cuanto a la no presencialidad, al menos en lo que transcurrió este año 2020 en lo que respecta al primer semestre o primer trimestre, primer tramo del calendario escolar 2020-2021. Bueno, lo destacable de esta situación es que lejos de tomar una posición cómoda, las nuevas autoridades, que bien pudiera haber sido como ocurrió en otros países de América Latina, de cerrar las puertas de la educación hasta que la pandemia diera un respiro, decidieron afrontar el reto, hubo mucha valentía y audacia allí que EDUCA destaca en, a pesar de las dificultades, darle continuidad al proceso educativo. Claro, está por estrategias alternativas, con la presencialidad suspendida y ante esta adversidad buscar una oportunidad para generar cambios que hacía mucho tiempo el sistema educativo requería. Todavía no sabemos cuáles son los efectos sobre los aprendizajes, pero al menos desde EDUCA valoramos y ponderamos muy positivamente la decisión de las autoridades de continuar, de buscar hacer de la crisis una oportunidad y también de ensayar modelos nuevos, creativos, innovadores a la dominicana. No fue un modelo importado o trasplantado de otros sistemas educativos o de soluciones que pudieran haber funcionado o no en otros contextos. Esta es una solución pensada desde y para la República Dominicana y eso ha traído las miradas del mundo. La Oficina Internacional de la Educación de la UNESCO, con sede en Ginebra, supo y conoció la experiencia dominicana y entendió que era valioso que otros países la conocieran y así invitó al país a exponer frente a otros 144 miembros. Yo creo que ahí hay aspectos positivos de un modelo que merece ser mejorado, que merece ser fortalecido y que sin lugar a dudas deberá integrar a la presencialidad en algún momento como un complemento ineludible para que los aprendizajes puedan ser de verdad de calidad. Darwin, era entendible que el sistema educativo dominicano se repensara en términos de la cantidad de personas comprometidas, desde el lado, digamos, de la enseñanza. En el caso de los maestros, del personal de apoyo, de todo aquello, ha habido mucha discusión en las últimas semanas al finalizar el año sobre el personal que ha sido despedido por el Ministerio de Educación. Y yo recuerdo un informe que presentó EDUCA el año pasado sobre los compromisos hechos por el Ministerio de Educación con la contratación de personal extraeducativo, personal de apoyo, de servicios, secretarial, seguridad, etcétera, que se contrataron para los colegios y liceos, para los liceos. Era más de 30 mil. Fue un informe muy valiente de EDUCA. ¿Tú recuerdas ese informe y la cantidad de personas que fueron incorporadas? Sí, por supuesto. Nosotros hicimos un estudio profundo sobre la calidad del gasto educativo publicado en el 2016 y luego estuvimos haciendo actualizaciones de esos datos cada dos años. De hecho, este año 2020 teníamos listo el informe para lanzarlo en el mes de abril y producto de la pandemia y de las condiciones extraordinarias que se generaron, el estudio aún no ha salido. La actualización de ya una versión concibiendo a ese gasto educativo como inversión. Y por eso esperamos en 2021 poder publicar el estudio sobre la inversión en la gestión educativa desde que está el 4% vigente. Lo que nosotros pudimos constatar en ese estudio y en las actualizaciones bianuales es que hubo un exceso en la contratación de funcionarios administrativos. Hubo un relajamiento en las condiciones, incluso incorporando más personal del cual la propia reglamentación vigente preveía. Había un excedente de administrativos al punto tal de que se aproximó la relación de un docente a un administrativo. Cuando en los países de la OCDE, por ejemplo, los más desarrollados, y estoy tomando como piso México, que es el que tiene peor indicador en este aspecto, tiene un administrativo cada tres docentes. En el caso de la República Dominicana, esa relación se llegó a equiparar prácticamente a un docente, un administrativo. Ahí había un excedente de funcionarios que claramente el sistema o no requería, o bien cuando estaban presentes, no estaban distribuidos en el territorio con la racionalidad que pudiera exigir una asignación correcta y eficiente de esos recursos. De pronto había un caso totalmente atípico, como recuerdo, de la provincia de Espallat, cuyo crecimiento del personal administrativo en los primeros cuatro años de gestión de 4% había superado el 500%. Eso para mencionar estos aspectos. Así que efectivamente había un excedente de personal administrativo en el sistema, y además del excedente había una distribución de esos recursos de manera desorganizada. Es decir, tal vez en algunos lugares estaban demasiado concentrados y en otros lugares había un déficit. Como sistema, esta era la situación que se pudiera mencionar. Pero el Ministerio de Educación Darwin estaba obligado a hacer un cambio en ese sentido. ¿No era posible continuar con una carga supernumeraria, excesiva, totalmente atípica, como tú has dicho el caso de la provincia de Espallat, en donde obviamente se trató de favores políticos o de decisiones que afectaban el sistema educativo por razones políticas? Sí. Educa siempre trata de ser muy responsable en el uso y en las conclusiones. Y yo no pudiera certificar la afirmación que tú estás haciendo, Fausto, porque no tengo la evidencia para decir que efectivamente eso fueron por razones políticas. Uno pudiera intuir, sospechar que eso pudiera ocurrir, pero no tenemos la evidencia institucionalmente atribuyendo la responsabilidad que Educa siempre ha caracterizado sus dichos. No puedo asumir ese tipo de denunciado. Pero sí lo importante que hay que decir aquí es que, y otra vez respetando la institucionalidad, muchas veces es fácil respetar la institucionalidad cuando uno va en consonancia con las reglamentaciones. Pero cuando uno respetar la institucionalidad implica aceptar situaciones que no le agradan demasiado, es importante también tener en cuenta que, mal o bien, esos funcionarios administrativos estaban contratados, ingresaron al sistema y también gozaban de derechos y de ciertas garantías que para poder cerrar esos contratos o reducirlos o despedirlos, se tiene que seguir el debido proceso. El debido proceso. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que allí las formas son muy importantes. Es muy probable, y además a nosotros nos consta que ese crecimiento de plantilla administrativa continuó durante estos últimos años, es decir, lo que ese estudio mostró en el 2016 continuó una tendencia, no con la misma velocidad, pero sí siguió incorporándose y engrosándose la plantilla de funcionarios administrativos, pero una vez que están dentro, ese personal goza de derechos, de garantías, y para poder quitarlos del sistema hay que darles las garantías debidas también. Obviamente, por ejemplo, si se prueba que no están cumpliendo funciones en ningún centro educativo, no aparecen en la nómina de los centros educativos, esa es una medida que desencadena un proceso de salida de ese cargo o de esa persona. Tienes toda la razón, Darwin. Yo creo que ciertamente estamos obligados al cambio en este sentido porque la pandemia ha planteado un nuevo modelo y ese nuevo modelo tiene que adaptarse a los requerimientos, que es menos personal, por supuesto, porque no hay docencia en los centros educativos que están físicamente habilitados para ello. Vamos a hacer una primera pausa, Darwin. En un momento retornamos. Darwin, la telepresencialidad se impuso, como tú acabas de decir, y hubo que acoger un modelo por vía de los medios de comunicación masiva, principalmente la televisión y las radios. Sin embargo, hubo voces que plantearon la posibilidad de la presencialidad, especialmente en aquellos lugares en donde el COVID no se había expandido ni se ha expandido todavía. Esas voces se quedaron rezagadas, digamos, al final. Pero, ¿tú crees que estamos en condiciones de asumir la presencialidad a partir del año 2021 o hay que mantener cerrado todo el año, tal y como está previsto por las autoridades? Bueno, nosotros hemos venido defendiendo, Fausto, que en este cambio de paradigma que aceleró la pandemia, el modelo educativo que se impondrá en el mundo, y esperamos que también sea en la República Dominicana, es uno ahí híbrido, que combina la presencialidad con procesos de aprendizaje que ocurren de manera remota, de manera temporal o sincrónica o asincrónicamente, es decir, a destiempo o en un tiempo no directo. Creemos que ese modelo es el que va a terminar imponiéndose a nivel de los sistemas. Esto porque trae eficiencias, porque trae ahorros, porque ha demostrado tener un enorme potencial, pero la pata de la presencialidad es fundamental para que esa mesa se equilibre y se sostenga. La evidencia que hoy tiene el mundo con rigurosidad demuestra que los niños menores de 11 años no se contagian de manera significativa, cuando lo hacen, lo hacen de manera asintomática en un 49%, el 51% sufre algunas cefaleas o diarreas leves, mucho menores que en el caso de unas gripes. Y lo más importante es que los estudios demuestran que la escuela abierta o cerrada ni contrajo la enfermedad ni contribuyó a acelerarla. Así que la escuela en el seno de la comunidad no está siendo un factor de reproducción de la transmisión de la enfermedad. Por eso hoy los países como Alemania, Francia, España, el propio Uruguay en América Latina, que tiene la mejor condición de infraestructura tecnológica, porque cada niño tiene un computador y cada hogar tiene acceso a fibra óptica, ha decidido mantener la presencialidad como un elemento del sistema. Nosotros creemos que en el caso de la República Dominicana no estamos contraponiendo la presencialidad versus el modelo de educación multiplataforma. Estamos diciendo que los estudiantes deben asistir en algún momento de la semana, en algunas horas del día, para tener contacto con los docentes, para tener contacto con otros estudiantes, que eso es imprescindible para un proceso de formación y de aprendizaje sólido en los estudiantes. Bien. Me gustaría saber, Darwin, ¿qué evaluación hacen ustedes de los roles jugados por los maestros, las autoridades, las familias, los propios estudiantes en esta nueva situación que se ha presentado y que ha sido, obviamente, emergente totalmente para todos? ¿Hemos cumplido el sindicato de los maestros? Es muy interesante tu pregunta. Sí, es muy interesante tu pregunta, Fausto, porque en un complejo de tanta heterogeneidad no es sencillo, ni tampoco creo que fuera fiel a lo que ocurre, concluir un comportamiento o un rol específico a un grupo cuando atiende a tanta diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudiantes están atendiendo esta situación de diversa manera. Obviamente, aquellos que tienen un mejor hogar, con condiciones materiales, con comodidades, con tal vez incluso la posibilidad de prender un aire acondicionado y de tener una buena conectividad, aprovechan muchísimo mejor que aquellos que están escuchando en una radio y haciendo una silla de pupitre para poder seguir la clase, como algunas fotografías que se han hecho íconos de este momento. Nosotros destacamos en los estudiantes ese sentido de resiliencia y las ganas de aprender. Tal vez esa pueda ser la conclusión en los estudiantes. En las familias hemos visto de todo. Hemos visto a aquellos padres que se han sentido comprometidos con un retorno al proceso de educación de sus hijos, que había estado marginada la familia y relegada. Habíamos, como padres, descansado las responsabilidades inherentes a nuestra función a la escuela. Hemos caído en cuenta de que la educación de los hijos, más que nunca, es un trabajo cooperativo entre el maestro y la familia. Así que allí también hay una enorme diversidad y heterogeneidad, producto de la diversidad de familias que hay en la República Dominicana. Estoy pensando en ese 49% de familias en el país que tienen jefatura de un solo miembro y que tres de cada cuatro de estas son mujeres, mujeres solteras. Qué difícil se les hace tener que salir a trabajar, a buscar un sustento y dejar a sus hijos en manos de un vecino o solos o pagando a un servicio irregular también para que cuiden a su hijo o su hija. Entonces aquí hay un problema estructural. Los docentes hemos tenido, de verdad, una reacción muy destacable. Yo creo que esta situación ha sacado lo mejor del magisterio dominicano. La capacidad de resiliencia, el compromiso con el aprendizaje. Hay que ver que cientos de docentes, miles de ellos, están recurriendo al uso de los famosos paqueticos de internet que financian en su propio bolsillo para tener contacto por mensajería instantánea con sus estudiantes. Eso quedó muy claro en el último Congreso Internacional de Educación Aprendo, donde participaron activamente más de 16.000 docentes. Es decir, prácticamente un 15% de los docentes del sector público. Nosotros vemos ahí un gran talento y una enorme capacidad de un buen número de docentes, nada despreciable, que está dispuesto a un esfuerzo extra, a hacer una milla extra para que los estudiantes aprendan. Hemos visto en las autoridades valentía, audacia, para poder sobrellevar la situación. Tal vez haya que hacer ajustes a los modelos. Hemos visto a un sindicato maduro, responsable, que ha relegado viejas batallas en este momento salariales o de reivindicaciones laborales al margen producto de entender que la situación que se vive es crítica y que la educación en la República Dominicana ha sido privilegiada. Déjame darte un dato que puede pasar desapercibido, Fausto. La gran mayoría de los países de la región han recortado los presupuestos de educación producto de que la economía ha caído. En el caso de la República Dominicana, se espera una crisis, una reducción de la economía entre un 7 y un 8%. Sin embargo, el presupuesto educativo no se ha tocado un solo peso, lo cual ha hecho que en el año 2020, y esto tal vez es una primicia porque no lo he visto en la prensa, el gasto educativo ha representado el 4.23% del PIB. Es decir, durante este año 2020, mérito de los dos gobiernos, esto es interesante decirlo, porque la mitad del año hasta el mes de agosto es gestión del partido que dejó la titularidad del Ejecutivo, a partir de allí la titularidad de un nuevo partido de gobierno, y sin embargo el presupuesto no se alteró y cierra el año con una ejecución equivalente a 4.23% del PIB, en un momento donde la economía está siendo muy castigada, muy destacable esa situación. Ciertamente. Qué buen dato. Muchas gracias, Darwin. Vamos a hacer una última pausa y abordamos en un momento la parte final de esta conversación con Darwin Caravaggio, que es el director ejecutivo de EDUCA. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de Unirse, que está justo al lado del de Suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99 dólares. Con la colaboración Platinum, por $29.99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento, y junto a ti, seguiremos haciendo la diferencia. Darwin, no puedo perder la oportunidad de preguntarte el futuro de la escuela, no de la educación, el futuro de la escuela en República Dominicana. ¿Qué nos esperan? Yo, honestamente, espero que la escuela se expanda, como lo ha mostrado esta situación de pandemia, que nos hizo caer a todos en cuenta de que la escuela va mucho más allá de las paredes de un edificio o de los límites que impone un aula. Hoy tenemos, Fausto, la satisfacción de ver cómo maestros extraordinarios, con un enorme talento, con unas capacidades didácticas e histriónicas envidiables, que antes eran personajes anónimos limitados a 35 o, en la mejor de los casos, 70 estudiantes en un centro educativo. Hoy están irradiando su conocimiento a través de las clases televisadas a todo el país, incluso a estudiantes dominicanos que residen fuera de la frontera de la República Dominicana. Creemos que la escuela se va a expandir, vamos a tener mucho más educación en diferentes ámbitos que en un único espacio físico, territorial y limitado. Por eso, esto tiene una enorme implicancia desde el punto de vista de las políticas públicas. Creo que vamos a tener que repensar el prototipo de escuela, la fisonomía de una escuela desde el punto de vista arquitectónico, la distribución de los espacios. Ya vamos a necesitar más espacios colaborativos, no tanto aulas de estudio como las que estamos habituados con los bancos ordenados hacia el frente mirando una pizarra. Vamos a necesitar espacios más de colaboración, de deporte, de arte, porque el estudio podrá seguirse desde cualquier espacio que el estudiante disponga, sea en el hogar, en la plaza, en un centro comercial, o donde pueda encontrarse con conectividad o siguiendo la televisión. Creemos que desde ese punto de vista va a haber cambios, también en la necesidad de repensar el presupuesto público. Hemos caído en cuenta que la salud hoy está mucho más presente en el proceso educativo y la educación puede verse a su vez como la primera barrera para una salud de calidad. Entonces esta interacción como dos caras de la misma moneda en la salud del conocimiento de los estudiantes, también como la salud física, se juegan juntas y probablemente los presupuestos educativos del futuro estén muy vinculados a los procesos de salud y a los presupuestos de salud. Y la escuela probablemente sea un espacio para promover salud en el territorio, la escuela en cuanto al edificio escolar. Así que nosotros somos optimistas de lo que pueda venir a partir de ahora. Creemos que ya en este segundo... Tengo que preguntarte, Darwin, un breve, muy breve resumen de Aprendo 2020 que ustedes hicieron ya finalizando este año como una de las contribuciones importantes al sector educativo oficial y del país. Sí, esta fue la vigésimo cuarta edición del Congreso Aprendo, ininterrumpida, que decidimos hacerlo también en un formato híbrido, reinventando el Congreso. Y fue un éxito. Más de 16.000 profesores participaron y más de 60.000 estuvieron siguiendo a través de la televisión, por primera vez se transmitió vía televisión en directo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que fue un aprendo para escuchar a los docentes. Y los docentes dominicanos tienen mucho para aportar. Eso es lo que le hemos entregado a las autoridades. Y pongo algún ejemplo para que los televidentes no se comprendan. Por ejemplo, la crítica que se le da a las clases televisadas es que los tiempos en los cuales transcurren algunas de las filminas o de los temas no da necesario para que los tiempos de los estudiantes puedan o copiar lo que se está diciendo o para poder comprender los temas. Hay un elemento, una recomendación que parece elemental, pero no estaba siendo considerada. Que los docentes de aula puedan ver con anterioridad, con anticipación el contenido de los cursos. Para poder ayudar mejor y apoyar mejor a los estudiantes que tienen asignados. Es decir, elementos que pueden parecer muy simples, pero que hacen a un mejoramiento del modelo. Yo creo que fue una oportunidad para escuchar a los maestros que tienen mucho para decir que han hecho aportes significativos. Y ojalá que EDUCA sea el vehículo para que esas buenas recomendaciones de los propios educadores lleguen a buen destino y las autoridades las consideren. Qué bueno. Muchas gracias, Darwin. Agradecemos muchísimo esta conversación. Te deseamos que pases unas felices fiestas en estos días junto a tu familia. Y que EDUCA siga teniendo la incidencia y haciendo los aportes que cada año nos está haciendo a la educación en general. No solamente a la educación pública, también a la educación privada. Qué bueno. Gracias, Darwin Caraballo, por esta conversación. Gracias a ti, Fausto. Feliz Navidad para ti y los televidentes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en un diálogo importante sobre la educación, que es el elemento esencial. Como acaba de decir Darwin Caraballo, educación está vinculada con educación, está vinculada con el conocimiento y con nuestro propio futuro. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias a todos!